hola este es el segundo vídeo de la lección 8 del curso de visión por computadora en donde empezaremos a revisar el tema de reconstrucción 3d en uno de los casos más sencillos que es la reconstrucción estéreo vamos a hablar generalidades de la reconstrucción 3d y vamos a ver técnicas de visión estéreo la primera la más sencilla que es la geometría plana y después vamos a extender esto al caso general que de hecho va a ser bastante útil para lo que veremos en la lección siguiente bien en lecciones anteriores ya hemos estado hablando de técnicas que infieren información tridimensional a partir de imágenes bidimensionales aquí tenemos nosotros un compromiso importante y es cuán libre es la configuración de la escena que nosotros queremos capturar y de la cual queremos extraer información tridimensional y cuánto tiempo tenemos para hacer esos cálculos entonces bueno tenemos varios métodos tenemos ya vimos estimación de pose ahora vamos a arrancar con visión estéreo tenemos estructura desde movimiento que ya deja cada vez más grados de libertad como vamos a ver bueno y hay una nueva moda que de hecho simplifica algunas cosas que es utilizar imágenes de rango en esta este tema de cómo inferir información tridimensional a partir de imágenes es un área de muy activa investigación porque bueno los métodos son por lo general numéricamente inestables así es que se busca cómo mejorar la estabilidad numérica son complejos computacionalmente así es que buscamos algoritmos más eficientes buscamos algoritmos que puedan implementarse por en arquitecturas heterogéneas son arquitecturas paralelas o en en gpus en procesadores gráficos etcétera etcétera en esa parte de implementación hay mucha se busca cómo lograr que estas técnicas sean en tiempo real así es que hasta hay propuestas de cómo delegar parte del cálculo a hardware o sea implementaciones de estos algoritmos parcialmente en fpgas para que en paralelo masivo permitan simplificar algunos cálculos se busca métodos más precisos para utilizar estas técnicas en metrología se buscan métodos que sean estadísticamente robustos es decir que cuando yo esté extrayendo información de la imagen si hay muchos ruidos si hay errores pues que el método produzca resultados precisos a pesar de eso bien entonces repasemos estimación de pose nosotros teníamos una cámara calibrada recuerden que cámara calibrada significa que la matriz de proyección que me mapea un punto en el espacio real a un punto en la imagen esta matriz de proyección estaba dada por una matriz de rotación perdón faltó algo importante estaba por una matriz de parámetros intrínsecos que dependen de la cámara y por una matriz de parámetros extrínsecos que me relacionan prácticamente la posición de la cámara con el con el sistema coordenado global o del mundo digamos entonces en estimación de pose nosotros tenemos la cámara calibrada es decir nosotros sabemos quién es k y lo único que queremos es sabiendo las características de un cierto modelo que conocemos o sea ya sabemos exactamente cómo es la estructura de ese modelo por ejemplo un tablero de ajedrez sabemos exactamente qué es planar que tiene ciertas características entonces nosotros queremos estimar cuál es la posición de ese objeto donde estimar la posición significa estimar r y t ok bien ese era el caso de estimación de pose que ya lo vimos ahora lo que vamos a hacer es visión estéreo en visión estéreo tenemos dos cámaras calibradas lo que quiere decir que yo conozco las matrices k de cada una de estas cámaras llamémosle a esto cámara 1 y cámara 2 ok y conociendo estas estimaciones de las estimaciones de la cámara y viendo una escena yo quiero estimar digamos con respecto al sistema coordenado de una de las cámaras a qué distancia se encuentran los puntos que yo estoy viendo ok de tal modo que yo puedo por decirlo así reconstruir la estructura de la escena yo puedo reconstruir dónde están cada uno de los puntos ok lo importante de la visión estéreo es que yo conozco cuál es la posición relativa de estas dos cámaras ok o sea yo sé exactamente cómo se relacionan los dos sistemas coordenados de ambas cámaras bien si nosotros ya no podemos hacer eso ya no podemos determinar cómo se relacionan los sistemas coordenados de las cámaras vamos a hablar de estructura desde movimiento y este es un problema en el que tenemos siempre las cámaras calibradas o sea conocemos quién es k de cada una de estas cámaras pero yo no sé qué relación de posición entre ambas cámaras y yo estoy capturando una escena imagínense por ejemplo que esto es un robot móvil y tiene esta cámara en alguna parte del robot y el robot se anda desplazando por algún lugar y entonces de la captura de las imágenes que voy haciendo yo quiero inferir cuál es la estructura de esa escena ok bien en estructura de movimiento hay varias técnicas a partir de dos imágenes ok a partir de múltiples imágenes que es lo que ya se llama en inglés bundle adjustment y tenemos bueno esto tiene más o menos en relación con ambos si tengo tres imágenes o más puedo hacer lo que se llama auto calibración a partir de esas imágenes yo conozco quién es la quiénes son las matrices de calibración auto calibración a partir de tres imágenes yo puedo determinar incluso quiénes son las matrices de calibración a partir únicamente de las imágenes bundle adjustment es por ejemplo en el caso de robótica móvil o de incluso de dispositivos autónomos como estos famosos drones que se están usando ahora para para tareas de vigilancia o tareas de metrología de tipografía y todo este tipo de cosas entonces si yo tengo muchísimas imágenes yo quiero hacer la reconstrucción de la escena pero considerando la información de todas las imágenes yo quiero reducir el error de la de la reconstrucción total este es un tema que no vamos a tocar en el curso pero es muy interesante es una extensión natural de prácticamente todo el material que vamos a ver bien recientemente y recientemente me refiero de cinco años para acá la empresa prime sense patentó un sistema relativamente barato para poder capturar imágenes de rango las imágenes de rango son prácticamente un par de imágenes donde tenemos una imagen normal a color o blanco negro de las que hemos estado hablando y una imagen paralela que me dice prácticamente para cada pixel a qué distancia se encuentra el objeto que está siendo mostrado en esa imagen en principio una imagen sola y de hecho en eso vamos a hablar ahora cada punto de esa imagen en realidad lo que me representa es un rayo de luz cualquier punto sobre ese rayo de luz que me produzca la misma respuesta de intensidad no va a producir exactamente ese valor de pixel por lo tanto del pixel solo es imposible que yo infiera a qué distancia se encontraba el objeto que dio origen a ese pixel entonces hay diferentes técnicas para poder medir esas distancias prime sense que de hecho es la empresa que generó el la patente que usa microsoft kinect bueno está esta gente usa lo que se llama luz estructurada es decir proyectan un patrón conocido de de puntos en el espacio y dependiendo de la distorsión que se que ocurra esos puntos con respecto al patrón almacenado se puede estimar cuál es la distancia de cada punto el mismo principio lo usa el asus action que bueno es otro producto muy similar al de hecho pretendía competir no sé si todavía existe el producto con el microsoft kinect pero existen otros métodos que es lo que que utilizan otras técnicas llamadas time of light que esto se basan más bien como en la duración de un rayo de luz emitido hasta que regrese también es como con luz estructurada bueno hay mucha información de esto en internet en todo caso hace 15 años tan solo productos que producían imágenes de rango eran excesivamente caros en el rango de 5 mil dólares para arriba de tal modo que el estudio de esas imágenes ya se hacía para aplicaciones en donde prácticamente se justificaba usar equipo tan caro con el advenimiento de toda esta otra línea de bajo costo hay de hecho en este momento un boom en todo lo que es el análisis de las imágenes porque el conocer esa información 3d acelera muchísimos de los procesos que de otra forma con las técnicas que vamos a ver ahora serían costosas esto será el tema dentro de dos lecciones un poco como que se está haciendo en este momento con imágenes de rango bien pasemos entonces al tema de visión estéreo la visión estéreo todas las técnicas que vamos a ver de hecho el origen de utilizar visión estéreo se basa en sistemas biológicos particularmente el sistema visual humano nosotros tenemos dos ojos con una cierta distancia horizontal y esa distancia horizontal es suficiente para que cada ojo perciba una imagen diferente o sea la perspectiva de cada ojo sobre la escena que se captura produce ciertas diferencias son diferencias más fuertes en puntos cercanos a los ojos que en puntos lejanos y precisamente esa diferencia de información la utiliza el cerebro para inferir a qué distancia aproximada se encuentra en los objetos entonces basado en este principio de que se gustan sistemas biológicos se han propuesto técnicas artificiales digamos que emulen ese proceso entonces las versiones computacionales de visión estéreo son altamente estudiadas y ya es un área bastante madura incluso bueno de hecho antes del advenimiento de la computación en fotogametría prácticamente se usaban ya técnicas para de visión estéreo poder estimar o sea de captura de imágenes desde diferentes perspectivas poder estimar a qué distancia se encontraban algunos objetos cuando uno tenía alguna referencia conocida bien aún cuando la visión estéreo ya es altamente digamos estudiada siguen existiendo investigaciones que buscan métodos más robustos y más eficientes en el 2002 charstein y celisky publicaron un estudio muy detallado de las técnicas que hasta ese momento había para para hacer análisis de correspondencias estéreo y bueno esto incluye los métodos de visión estéreo bien aquí asociado y sólo por curiosidad asociado a que prácticamente todo esto viene de sistemas estereográficos perdón de sistemas biológicos quise aprovechar la oportunidad para hablar de la estereografía que simplemente usa el conocimiento de que si proyectamos dos imágenes diferentes a los ojos el cerebro va a percibir información 3d o sea no es que estamos utilizando información 3d real simplemente estamos produciendo dos imágenes que engañan por decirlo hacia el cerebro y le producen cierta percepción 3d ya esta técnica o esta idea de incluso de estereografía es viejilla ya desde 1838 charles wiston había utilizado unos espejos para producir el primer estenoscopio david brewster en el 849 o sea una década más o menos después ya utilizó lentes para mejorar la proyección de cada imagen a los ojos de hecho aquí estamos viendo la figura de un estereógrafo prácticamente de los que se mantuvieron desde el 850 hacia adelante en donde prácticamente en bueno dos lentes hacen que se proyecte cada una de estas imágenes a cada uno de los ojos y bueno uno puede poner las fotos tridimensionales entre comillas que uno elige ahí del catálogo de fotos que tenga bien ese principio aunque es me tienen 150 años de antigüedad o más 160 años de antigüedad se sigue usando hoy en día aquí vemos por ejemplo una foto del volcán arenal que me encontré por ahí en internet como anaglifo anaglifo es prácticamente una técnica que se usó ya desde los años 40 para producir el efecto tridimensional en el cual por medio de decodificación de color se transmite cada imagen a cada ojo es decir tenemos en el canal cian por ejemplo el ojo derecho y en el canal rojo el ojo izquierdo y entonces filtros en los anteojos de cada color hacen que cada ojo perciba una imagen diferente y entonces el cerebro es el que se encargará de reconstruir la información tridimensional aquí de hecho se ve que la diferencia en este objeto cercano es mayor que la diferencia en objetos lejanos ok vean por ejemplo esta rama y pero vean por ejemplo el lomo del volcán entonces eso hace que o sea esta disparidad entre ojo izquierdo y derecho hace que se interpreten las cosas como más cercanas o más lejanas en los años 60 y 70 bueno obviamente este tipo de tecnología tiene una muy mala representación de color por lo tanto se empezó a experimentar con polarización de luz en los 60 y 70 se usó polarización lineal para proyectar la imagen de cada ojo con diferente polarización con el inconveniente que con polarización lineal si el usuario de los lentes polarizados inclinado a la cabeza pues la polarización también cambia y por lo tanto ya se filtra un poco de la imagen del ojo izquierdo en el derecho y viceversa y el efecto tridimensional se pierde totalmente y más bien lo que se percibe es una imagen completamente borrosa para solucionar el problema pues hoy en día ya se usa polarización circular en el Real D que es la tecnología que se está usando ahora en todos los cines bien que principios vamos a usar para la visión estéreo vamos a partir del hecho que conocemos los parámetros intrínsecos de la cámara de nuevo cuando nosotros tenemos un punto en el espacio lo vamos a proyectar con una matriz P en un punto en una imagen esta matriz P está dada por los parámetros intrínsecos de la cámara y una matriz extrínseca que prácticamente me relaciona el sistema coordenados global con el sistema coordenado de la cámara ok vamos a suponer que nosotros conocemos perfectamente cuál es la posición relativa entre cámaras y vamos a asumir también que nosotros conocemos correspondencias de puntos entre las imágenes o sea si hay un punto en el espacio nosotros sabemos dónde está ese punto en la imagen A y dónde está ese punto en la imagen B ese mismo punto ok si conocemos todo esto entonces nosotros vamos a poder estimar a partir de las representaciones en las imágenes cuál es la posición 3D de ese punto ok el punto principal aquí es que un punto en una imagen me representa un rayo de luz entero o sea si yo tengo una única imagen cuando yo vea un pixel ese pixel no me está representando un punto en el espacio sino todo el rayo de luz que pasa por ese pixel ok entonces en principio si yo sé quién es ese rayo de luz en esta imagen y sé quién es el rayo de luz en la otra imagen yo puedo en principio saber dónde está el punto 3D real intersecando ambos rayos y ese es el principio que vamos a desarrollar ahora ok veamos aquí esta representación vamos a asumir geometría plana es decir si yo tengo la cámara 1 la única diferencia de la cámara 2 con la cámara 1 es que hubo un desplazamiento perfectamente paralelo en este caso en el eje X ok o sea solo tengo un desplazamiento en X voy a tener exactamente la misma posición Z y los dos ejes Y son perfectamente paralelos ok entonces este punto X en el espacio C2 vamos a representar al punto focal es decir todo rayo de luz que se me refleje en esta imagen o se proyecta en la imagen va a pasar por C2 recuerden que en el epipolo cuando teníamos el modelo de perdón no epipolo en el modelo del estenoscopio nosotros tenemos un punto focal cualquier rayo de luz que pasa por el punto focal se va a proyectar en una imagen que está a la distancia focal F ok entonces este punto en el espacio digamos ahí tenemos un árbol o lo que sea se va a pasar aquí por el punto focal y donde toque el plano de imagen ese es el punto que vamos a representar en la imagen la geometría proyectiva prácticamente me está modelando este principio si ponemos la imagen detrás del punto focal vamos a obtener una imagen invertida así es que lo que estamos usando aquí es que vamos a usar la distancia focal exactamente al otro lado y asumir que este punto me va a producir la imagen allá así obtengo la imagen en la dirección correcta físicamente usualmente se usa el plano aquí bueno aquí en el modelo matemático vamos a desplazar el plano antes del punto focal simplemente para que no nos quede invertida la imagen ok entonces de nuevo el punto X que es el punto en el sistema coordinador real o el mundo real llamemos a eso el sistema global entonces este X se va a proyectar a esta imagen y va a quedar en la imagen 2 en este punto y este mismo X va a quedar proyectado en C1 por X1 ok aquí de nuevo X1 es la representación de cualquier punto que esté sobre este rayo o sea yo no sé de X1 quien de todos estos puntos él representa de hecho puedo asumir que X es la representación de todo el rayo y X2 a su vez es la representación de cualquier punto que se encuentre sobre este rayo de tal modo que igual yo puedo asumir que X2 no me está representando a un punto en el espacio sino en realidad a todo este rayo entonces yo tengo las dos imágenes y puedo inferir de la intersección de los dos rayos este rayo que digamos este rayo 2 y este rayo 1 de su intersección yo puedo inferir que se intersecan solo en X y por tanto X es el punto tridimensional que representan veamos aquí una simplificación del modelo 3D simplemente para que quede más claro ok entonces tenemos de nuevo aquí el punto X que sin pérdida de generalidad voy a asumir que a X lo estoy representando en términos del sistema coordenado del mismo C1 o sea voy a alinear el sistema coordenado global con el sistema coordenado de la cámara 1 para no tener que estar trabajando con tres sistemas coordenados sino solo con dos o sea el global y el de la cámara 1 son iguales y el de la cámara 2 que sé que está simplemente desplazado en el X2 entonces veamos este punto se va a reflejar aquí en X1 para la cámara 1 y en X2 para la cámara 2 voy a llamar B al desplazamiento que tengo de las dos cámaras F es la distancia focal aquí lo que me interesa revisar es que vean que este triángulo que tengo aquí es un triángulo semejante con este triángulo que tengo aquí ok en otros términos digamos esta distancia Z dividido entre esta distancia X o al revés esa razón va a ser igual a esta distancia Z entre esta distancia X ok y eso es lo que vamos a usar ahora ok entonces veamos que X1 va a tener que ser igual si aquí divido X1 es esta distancia entre F que es esta distancia tiene que ser igual al X1 completo entre Z1 completo ok lo mismo se tiene que aplicar con X2 o sea X2 que sería prácticamente solo esta distancia o sea no estamos reflexionando aquí con X2 no es toda esta distancia como en el caso de X1 sino que es solo esta distancia de acá entre el Z ok que es este X2 entre Z2 tiene que ser lo mismo que X2 entre Z entre F perdón que es la distancia focal que es este pedacito de aquí entonces este X2 entre F puedo pasar el F a multiplicar arriba es evidente que mi Z1 es igual a Z2 que lo voy a llamar simplemente Z pero X1 si a mi me dan una coordenada en el sistema X2 ok por ejemplo si a mi me dicen X igual 0 si yo quiero ver quien es X igual 0 en el sistema coordenado 1 lo que tengo que hacer es sumarle B ok o sea si me dan 0 más B yo sé que ese punto en el sistema coordenado de X1 va a ser simplemente B verdad entonces X1 es igual a X2 más B este X2 más B que es igual a X1 lo voy a meter aquí ok entonces X al revés no aquí porque ese es X2 sino X1 aquí entonces X1 es lo mismo que F de X2 más B entre Z ok Z1 es lo mismo que Z tenemos X2 allá ok voy a llamar disparidad a la diferencia que tengo en cada sistema coordenado en particular de X1 o sea aquí X1 es esta distancia y aquí X2 es esta distancia ok si yo tuviera las dos imágenes juntas o una encima de otra yo voy a ver una distancia entre los dos puntos proyectados en esa imagen y a esa distancia yo lo voy a llamar disparidad ok que es esta D bien entonces X1 tenemos esta fórmula acá que esto es X1 y este X1 lo voy a meter ok o sea es este X1 que está aquí entonces tenemos a X1 y tenemos a X2 que es esta fórmula que está aquí arriba simplemente lo vamos a meter y entonces bueno como sabemos que Z1 es igual a Z2 tenemos simplemente Z y tenemos toda esta fórmula aquí el X2 se va a cancelar con este X2 y me queda ya la fórmula de triangulación o sea yo aquí tengo D es igual a F por B entre Z de tal modo que puedo despejar Z paso Z para arriba bajo el D y me queda que la coordenada Z del punto que es lo que en principio yo no conozco ok toda esta distancia que está aquí este Z va a ser igual a la distancia focal por B que B lo conozco porque B es la distancia entre las dos cámaras entre la disparidad en otras palabras si yo logro determinar cuál es esta distancia de los dos puntos es muy fácil determinar quién es Z cuando yo tengo exactamente esta configuración estereográfica ok entonces disparidad de nuevo es esta distancia entre la representación del punto en la imagen 1 y en la imagen 2 de aquí se observa algo que es lo que ya les comentaba si la disparidad es pequeña mi Z es grande ok o sea está muy lejos si la disparidad es grande entonces el Z está más cerca ok aquí el problema que tengo es esta relación de 1 entre D es una relación bastante incómoda si esto es D y esto es Z pues entonces tengo una curva de ese tipo donde tengo un coeficiente aquí F por B que ambos son conocidos que bueno es un factor constante que me multiplica esto ok o sea le hago como por decirlo así un zoom vertical a esta curva de 1 entre X es un comportamiento incómodo porque entonces mi precisión va a ser va a estar comprometida digamos por esa figura bien entonces el objetivo en visión estéreo es crear esa imagen de disparidad en otras palabras dadas la imagen izquierda y derecha aquí de hecho tenemos una imagen izquierda y aquí tenemos una imagen derecha de la misma escena que por supuesto cuesta mucho ver las diferencias pero aquí vean por ejemplo que la lámpara se sobrepone menos a la cabeza y así tenemos diferentes cosas aquí atrás esto se toca pero aquí ya no eso simplemente porque tenemos la imagen capturada de dos perspectivas diferentes pues la idea es generar una imagen de disparidad de este tipo donde lo que me dice es a qué distancia digamos puedo referenciar esto o puedo asociar esto a la imagen izquierda por ejemplo pegarlas y entonces cada pixel lo que me dice es este pixel en la imagen derecha a qué distancia se encuentra ok entonces obviamente objetos más cercanos a la cámara van a tener una disparidad mayor y objetos más lejanos una disparidad menor de tal modo que ya los objetos que estén en el infinito por decirlo así se encuentran todos sin disparidad ok la tarea esta es bastante compleja pero ya hay suficientes métodos en la literatura de hecho en la OpenCV ya hay algunas implementaciones de técnicas que me generan imágenes de disparidad dadas dos imágenes bueno una imagen derecha y una imagen izquierda vamos a ver aquí en el ejemplo de la LTLIP de disparity ahí lo pueden ver qué pasa esto que tengo aquí de hecho es la imagen de disparidad que se generó precisamente a partir de estas dos imágenes ok de esta imagen que vemos aquí y de esta imagen ahí tenemos la imagen de disparidad déjenme obtenerla otra vez ok lo que voy a hacer es la técnica que se usa que es yo voy a asumir una determinada disparidad y voy a restar las dos imágenes ok entonces de hecho aquí estoy produciendo una disparidad muy grande simplemente estoy corriendo una imagen un número determinado de pixeles voy a ver exactamente cuántos pixeles estoy poniendo de hecho aquí tengo menos 14 pixeles de imagen derecha sobre imagen izquierda y lo interesante es ver que vamos a ver cuando cuando alguna parte se haga cero es simplemente vamos a ver yo tengo una imagen y tengo la otra desfasada vamos a usar aquí otro color ok entonces yo aquí estoy asumiendo una disparidad de si yo resto esas imágenes los pixeles que coincidan con esa disparidad de van a ser cero ok y eso es precisamente lo que estoy viendo aquí los pixeles en algún momento se hacen cero por ejemplo veamos la cara ahí la cara en algún momento se hace cero cuando la cara se hace cero por supuesto que lo que está atrás tiene otra disparidad y se va a ver diferente aquí por ejemplo me dice que estoy con vamos a ver que estoy con 10.25 de disparidad en donde se desapareció la cara ok el fondo reapareció si yo hago desaparecer el fondo o partes del fondo por ejemplo perdón por ejemplo esta zona de acá ya se desapareció ahí estamos con una disparidad de 4.75 entonces con esta técnica donde yo voy desplazando la cara y veo donde se desaparecen los puntos con eso yo puedo sintetizar la imagen de disparidad ok vamos a a ver otra representación que se usa en estas técnicas de disparidad y es en una sola línea vamos aquí a un momento voy a poner aquí la imagen izquierda y aquí voy a poner la imagen derecha ok esa línea naranjada me está indicando que es lo que estoy viendo en esta ventana de disparidad esta ventana de disparidad por decirlo así el eje vertical es el desplazamiento que yo estoy haciendo voy a poner esta imagen con una escala logarítmica para poder ver mejor donde se desaparecen las cosas aquí vemos por decirlo así como una especie de línea negra esta línea negra que se forma acá es prácticamente el perfil de la escena entonces por ejemplo ven aquí que esta línea está pasando por la lámpara en la posición de la lámpara estamos viendo que esta lámpara está más al frente tengo una disparidad mayor por lo tanto está más hacia el frente si ponemos esa línea aquí por donde está la cara ok entonces igual vemos que por donde está la cara aquí tengo un cierto perfil que es la disparidad y ahí va hacia atrás se hacen bueno se hace también el perfil de los objetos que estén atrás casi todas las técnicas manejan prácticamente cómo encontrar precisamente esta línea que se está formando acá de negros porque como verán el nivel de intensidad de gris en la imagen que estoy usando pues afecta bastante el contraste y me dificulta un poco esta detección entonces mucho tiene que ver cómo puedo acoplar la detección de disparidad que funciona muy bien con bordes pero en zonas constantes obviamente no voy a poder detectar mayor cosa pero entonces cómo puedo o qué es lo que debo transferir yo de disparidad a las zonas constantes como por ejemplo esta zona gris que está acá bien vamos a ver por donde estábamos bien un punto que tenemos que ver es el siguiente nosotros estamos usando imágenes digitales y por lo tanto tenemos píxeles discretos con píxeles discretos yo tengo el problema de que tengo bastante incertidumbre del rayo que ese píxel está representando o en otros términos el píxel en principio no me está representando un solo rayo sino todos los rayos que pasen por él así es que todo este rango por ejemplo me está representando este píxel y todo este rango este otro píxel vean que dependiendo de donde se encuentra el píxel en imagen así será el rango que esos píxeles representen del mismo modo para la imagen 2 que quiere decir esto que cuando yo por ejemplo tengo este punto real y entonces yo obtengo que ese punto se mapeó a este píxel y a este otro píxel en principio yo no puedo saber exactamente en cual de los rangos de representación del píxel estaba el punto y toda esta zona sombreada que está aquí me está representando la posible posición de ese punto si por el contrario yo tuviera este punto es esta zona sombreada entonces en principio la precisión de mi estimación 3D va a depender de la posición del punto en 3D mientras más alejado esté el punto aquí se ve gráficamente que más incertidumbre tengo en la estimación de Z ok como se hace eso matemáticamente no voy a entrar mucho en detalles pero esa estimación de profundidad depende tanto del Z que estoy estimando como de la distancia entre las dos cámaras de la distancia focal y del tamaño de los píxeles o de la incertidumbre incluso que yo tengo para determinar en cual píxel está a que punto ok entonces vamos a asumir que tengo errores que son gaussianos de media cera o sea voy a asumir que el error de estimación de Z tiene media cero y que el error de estimación de la disparidad también tiene error cero se puede demostrar con derivadas totales que entonces mi incertidumbre de Z va a estar dada por distancia focal por B dividido entre la disparidad al cuadrado que esto es terrible multiplicado por la incertidumbre que yo tengo en este momento de la disparidad ok eso lo que implica es que la varianza de error en estimación de Z igual aquí tengo al D al cuadrado que va a ser igual al mismo Z porque aquí F por B entre D es Z y me sobra un D que me lo quedo aquí con la varianza de error de disparidad aquí se nota algo terrible mientras más pequeña sea la disparidad quiere decir que el punto está más lejano y eso bueno me va a afectar el error con que yo mido Z y a su vez el mismo Z o sea aquí eso es lo mismo que dependa de la disparidad al cuadrado mientras menos disparidad tenga yo más grande va a ser el error de estimación de Z ok ya vimos el caso plano en la realidad usualmente vamos a conocer la posición de una cámara con respecto a la otra pero no están alineadas o sea ya hay cierta rotación entre las cámaras y cierta traslación conocidas pero no alineadas y dado eso yo quiero encontrar donde está X con respecto por ejemplo al sistema de la cámara 1 entonces igual este X va a tener una representación en X1 y en X2 entonces aquí vamos a usar el problema de triangulación y esto es yo quiero estimar el rayo por digamos si yo si yo tengo la imagen X1 del punto X entonces yo voy a estimar el rayo de luz que me representa ese X yo tengo la cámara calibrada así que sé cuál es la distancia focal y todas las cosas que necesito igual para la imagen 2 y el único detalle que voy a tener es que en la realidad precisamente por tener pixeles discretos y por errores en la medición de correspondencias y todo eso usualmente los dos rayos que yo estime no se van a intersecar teóricamente si tuviera las imágenes continuas y perfectamente medidas y mi estimación de correspondencias fuera perfecta los dos rayos intersecan exactamente en X que fue de hecho el punto de partida para poder hacer la estimación de estéreo que hicimos hace un rato pero bien entonces como por todas las incertidumbres y ruidos usualmente no se van a intersecar lo que voy a hacer es estimar quién es el X que se encuentra vamos a ver a distancia más cercana de ambos rayos posible ok entonces con eso o ese va a ser mi definición de cuál es el X que estoy representando ¿cómo hago eso? bien vamos a ver recordemos para la cámara Y o sea ya sea la cámara 1 o la cámara 2 el punto X va a ser mapeado por una matriz de proyección al punto de la imagen donde la matriz de proyección está dada por los parámetros intrínsecos y los parámetros extrínsecos ok la dirección del rayo esta dirección del rayo que tenemos aquí vamos a ver si puedo pintarlo bien esta dirección aquí está dada por vamos a ver con X si yo lo multiplico por la calibración inversa lo que estoy haciendo es pasándome del sistema coordenado de la imagen al sistema coordenado de la cámara ok con la rotación inversa yo lo que estoy haciendo es alineando el sistema coordenado de la cámara con el sistema coordenado global ok entonces por lo tanto con este mapeo aquí lo que yo estoy haciendo es alineando digamos o representando el rayo en el sistema coordenado global yo voy a dividir todo eso entre la norma de eso mismo para tener un vector de magnitud 1 ok solo me interesa la dirección no me interesa absolutamente nada más ok entonces tomemos el centro de la cámara aquí el punto focal CI y yo voy a sumarle la dirección multiplicada por un escalar que prácticamente lo que me dice es la distancia o sea si vemos a DI como un parámetro que va de 0 a infinito esta ecuación que vamos a llamar Qi está representando un punto aquí en el espacio ok para D0 voy a estar en CI para D igual a 1 voy a estar exactamente en VI para D infinito pues es el infinito en la recta ok y yo ando buscando precisamente el DI que se va a encontrar lo más cercano posible a X ok entonces vamos a expresar esto diferente Qi menos X es la distancia del punto Q al punto X ok este punto Q de nuevo es CI más un parámetro multiplicado por la dirección V ok entonces variando D yo me estoy moviendo sobre el rayo precisamente ok y a eso le voy a restar X esa es la distancia voy a elevar eso al cuadrado simplemente porque para poder tener estas cosas derivables y de hecho minimizando esta función es fácil de obtener que el mínimo o sea el D en el cual esta distancia es mínima lo vamos a obtener con el producto punto de VI que es esto que lo podemos obtener del punto en la imagen y los datos intrínsecos extrínsecos de la cámara que en principio conozco ok entonces con esos datos yo puedo obtener a cual D se encuentra a cual D se encuentra a cual D a cual D a cual D se encuentra de CI se encuentra el punto ok el punto X yo no sé quien es X ese es el detalle este es nada más como un punto de partida matemático yo no sé quien es X esto es precisamente lo que ando buscando ok ok entonces volvamos Q y es un punto sobre el rayo que lo vamos a expresar como el punto de la de la cámara el punto focal de la cámara más la distancia digamos al punto focal multiplicada por la dirección del rayo el mínimo se encuentra a esta distancia entonces a partir de esto y metiendo este DI aquí adentro voy a llegar a esta ecuación sabemos que el producto punto que veas este mismo producto punto lo puedo representar como la transpuesta por esa función y bueno el producto de matrices y vectores es asociativo por lo tanto puedo cambiar aquí el orden de los paréntesis y multiplicar primero VI que es el vector de dirección del rayo por VI transpuesta vean que esto es un producto externo eso me produce una matriz y esa matriz yo la voy a multiplicar por X menos CI ok entonces el cuadrado de la distancia entre X y QI va a ser esta cosa que está acá donde QI en el mínimo sabemos que es todo esto entonces lo metemos ahí ok obtenemos toda esa ecuación aquí lo interesante es que vemos que hay como un X menos C que también está aquí ok este X menos C que está aquí está aquí pero para poder yo recuperar ese X menos C y poder agruparlo bueno de hecho lo puedo hacer esto es X menos este es X que está ahí pero yo puedo multiplicar X menos C que es un vector por la matriz identidad Y que tenga las mismas dimensiones que esta matriz de tal modo que ya puedo reagrupar y me queda la matriz identidad Y menos V por X CI esta es la distancia digamos entre el X que estoy estimando y el punto en el rayo más cercano a ese X que estoy estimando ahora lo que quiero es encontrar el X que me minimice esas distancias ok donde Y es la cámara 1 y la cámara 2 ok o sea quiero encontrar cuál es el X que me minimiza tanto la distancia al rayo 1 como la distancia al rayo 2 con una sola imagen no voy a poder optimizar nada porque no puedo hacer nada pero con dos imágenes esto sí entonces llego a un típico problema de mínimos cuadrados donde se puede demostrar que la solución que la solución sigue esta fórmula que está acá yo conozco por estar la matriz calibrada quienes son los V yo conozco por estar la matriz calibrada quienes son los C ok entonces lo que tengo que hacer es para todas las cámaras que tengo resolver este sistema y ahí ya obtengo exactamente quien es X ok sin embargo esta inversión de matriz que tengo aquí la inversión de matriz es un problema grave y eso usualmente van a ser métodos numéricamente inestables ok este método que les estoy diciendo es un método cerrado se puede calcular en principio muy rápido pero va a funcionar si todos los las distancias a las cámaras son más o menos similares o sea de nada me sirve en métodos donde tengo las dos cámaras por ejemplo en estas dos posiciones o sea esta es una cámara esta es otra cámara este es C2 digamos este es C1 digamos el punto este se encuentra muy cercano a la cámara 2 pero muy lejano a la cámara C1 entonces cuando tengo estas diferencias este método que les estoy diciendo es exageradamente inestable y no debe usarse en vez de eso nos vamos por un método un poco más directo digámoslo así nosotros sabemos quienes son las proyecciones las matrices de proyección de cada cámara sabemos que tenemos el punto X que va a tener estas coordenadas que en realidad desconozco es lo que quiero estimar pero si tenemos las posiciones que estima nuestro modelo por decirlo así y tenemos las posiciones que medimos en la imagen ok entonces vamos a a minimizar esta distancia o sea la distancia entre los los pixeles que yo estoy viendo en la imagen del mismo punto en el espacio por la estimación que estoy haciendo donde la estimación es simplemente usar de nuevo PX igual X P es una matriz que tiene los puntos P1,1 P1,2 P1,3 y en la segunda línea P2,1 P2,2 P2,3 P4 y en la tercera esto como están coordenadas homogéneas cuando encontramos los puntos en la imagen lo que nos predice él es que esto debería estar acá ok entonces ya tenemos una ecuación no lineal donde podemos usar las técnicas que ya hemos visto antes de mínimos cuadrados no lineales para estimar vean que aquí P es lo que conozco lo que ando buscando es quien es X quien es Y quien es Z o sea solo tengo cuatro parámetros entonces quiero hacer la minimización de este error para esos cuatro parámetros ok todo lo que hemos visto está asumiendo que yo conozco quien es la imagen del punto en el espacio en la imagen 1 y en la imagen 2 ok ya nosotros vimos en algunas de las clases anteriores técnicas para hacer eso pero aún así eso es un proceso complejo y siempre voy a tener errores siempre voy a tener correspondencias que son falsas que es lo que vamos a llamar puntos atípicos o en inglés outliers ok este va a ser siempre el proceso más complejo y lo que necesitamos es buscar métodos que nos permitan determinar con ciertas certezas si estamos en presencia de un outlier o no para eso vamos a usar lo que se llama geometría epipolar que es tema de uno de los temas que vamos a ver en la siguiente lección entonces que vimos hoy vimos las técnicas de reconstrucción 3D que existen y vimos quizá las técnicas más simples de visión estéreo basadas uno en geometría plana y en caso general que vimos una fórmula cerrada pero que es numéricamente inestable lamentablemente y entonces vimos como podemos formular el problema o reformular el problema para poder usar las técnicas de regresión no lineal que hemos visto en lecciones anteriores